Hola, mi nombre es Patricio Adrián Salmerón Berrones, pertenezco al Grupo E de Tercer Grado. Mi número lista es el 32 y este es un video para explicar qué es la regla de las 4R. Las 4R es un movimiento para cuidar el medio ambiente mediante cuatro acciones que es reciclar, reutilizar, reducir y rechazar. El reciclaje es un proceso de transformación de materiales viejos en objetos nuevos y pues algunos de estos materiales pueden ser el plástico, envases metálicos, el aluminio, papel de periódico y también residuos de aparatos eléctricos, entre otras cosas. Reutilizar es volver a utilizar objetos desechados con un fin similar o igual para lo que fueron creados. Por ejemplo, estas bolsas de plástico en mi casa las usamos como bolsas de basura donde las llenamos y las tiramos. Reducir es el movimiento en el que puedes ahorrar más dinero evitando comprar objetos que no te serán de utilidad haciendo la pregunta que si realmente te es útil. Y rechazar, que es muy similar al anterior, pero es evitar comprar objetos que no son buenos con el ambiente, que no son biodegradables o que tengan materiales tóxicos, como las pilas, que en vez de comprar pilas regulares, comprar mejor pilas recargables. Y también platos de vidrio en lugar de desechables. Otra ventaja que tienen los materiales reciclables es que pueden ser vendidos con algunos proveedores hacia obteniendo una poca cantidad de dinero. Y en mi caso, yo decidí reciclar este envase que solía ser mayonesa, el cual fue totalmente vaciado, lavado y para luego quitarle la etiqueta con un poco de petróleo. El cual ahora es el recipiente de unas fichas que al mismo tiempo las tomamos de botellas de plástico y con ellas las usamos para jugar a la lotería.